Robert, volviendo al tema que estábamos dialogando, ustedes están organizando algo único. ¿Por qué único? Pues es la primera vez que el coro Kennedy se presenta, así lo abierto, vamos a decirlo de esta manera, ha venido en otras oportunidades, han tenido la posibilidad de escucharlo en el teatro, pero que se presenten así en una esplanada, un coro tan magnífico como es el de la universidad, entiendo que va a ser uno de los platos fuertes de este fin de semana. Sí, y además, Horacio, por el sentido que tiene también, porque más allá de lo artístico exclusivamente, que como vos decís, es de altísimo nivel, y nos llena de orgullo y de satisfacción poner a disposición de nuestro pueblo una propuesta artística con estas características, se redondea, se le pone un broche de oro a una semana absolutamente importante, como ha sido trabajar en la discusión, en la prevención del VIH-Sida, en la provincia, en el país y en el mundo, porque no es una tarea tuya y mía y de él solamente, es una tarea de todos, del padre en el hogar, del docente en la aula, del comunicador social, pero fundamentalmente del Estado, es una tarea indelegable, absolutamente trascendente para el Estado, así la entendió nuestro gobernador, que nos pidió que todos los organismos del Estado trabajáramos en esta semana. Se hizo tarea de difusión, habrás visto los móviles ahí en la plaza, con la colaboración incluso del municipio, y de un sinnúmero de personas que trabajan en el Ministerio de Salud y en otros organismos de la provincia. Y después de esta noche, porque también esta noche habrá distribución de folletería y demás en todos los museos, que estarán abiertos en la noche de los museos, que invito a visitar desde las 19 a las 24, mañana tendremos desde las 20, entonces la posibilidad de tener al Coro Kennedy. Esto en el marco de concientización de CIR, Exactamente, es la última actividad, Horacio, que se organiza en la plaza Mansilla. La plaza Mansilla, que vos decías en el comienzo del programa, está remozada, está linda, ha vuelto la familia a caminar por la plaza Mansilla, hay árboles, hay plantas. Ya se lo dije directamente a la mujer del gobernador la otra vez, yo no volvería a ser plaza entera, no que tenga todavía la callecita y el cantero y demás, que gracias a Dios se puede utilizar y se eliminó ese impacto que te aturdía y te desesperabas de las ganas de irte cuando veías el estacionamiento. Claro, de los vehículos, del desorden. Y además, ya lentamente también le vamos incorporando acciones culturales. Ya tenés muestras fotográficas muy bien diagramadas, la primera fue con los mejores trabajos seleccionados de acuerdo al concurso que hizo la vicegobernación. Sí. Y bueno, después se incorporó esa serie de imágenes maravillosas de Evita que formaban parte de la colección Evita, de la muestra Evita Marcha que trajimos y que tuvo una participación de más de 10.000 personas, es decir, más de 10.000 entrambianos pudieron ver este trabajo en el Museo de Casa de Gobierno y también recorrer la muestra en la plaza Mansilla. Bueno, esta plaza Mansilla mañana a las 20 Horacio se vestirá de fiesta con el Coro Kennedy que viene a festejar 33 años de labor ininterrumpida. Un Coro Kennedy dirigido por Raúl Fritsch, que fue el primer director que tuvo, es decir, el fundador, es el director que viene mañana, con casi 100 voces, con placas, la primera de las cuales grabaron ellos en el año 95, aquellas rutas del alma que es el título de una de las primeras obras que compone el director, pasando por aquellos trabajos que realizaron con Rubén Rada, con León Gieco, con Víctor Heredia, con cantidad de gente importante de la música folclórica, del rock, del jazz, del tango, con Rubén Juárez, un sinnúmero de artistas, más de 100 artistas argentinos que en algún momento de la historia del Coro Kennedy grabaron o dejaron su impronta en un disco o en el espectáculo. Dicho sea de paso, ¿todo ese caudal de coreautas son los que van a estar aquí presentes? Yo creo que te comenté en otro momento en la radio ayer que cuando lo consulto a uno de los colaboradores, el director... No tenemos habitaciones, ya claro, para tanta gente, no sé dónde lo vamos a alocar. Bueno, entonces lo vamos a invitar a que sigan cantando las cosas hasta que tengan que regresar. Hasta que se cansen y vuelvan. No, le digo, ¿cuántos vienen? No tengo idea, ¿cuántos son? Y me dicen, ¿viste que los porteños dicen micro de los grandes? Sí, sí. Que es una contradicción, pero yo me digo, dos micro de los grandes llenos de coreautas, bueno, entonces... Dos micro de los grandes son 60 por cada uno. Bueno, pero imagínate que vengan 50... Bueno, entre 90 y 100 coreutas con todos los colaboradores de escena. ¿Cuál es el repertorio? De los primeros temas y de los últimos. Va a ser contra temas de las selecciones de zamba o de chacarera, que son bellísimas, hasta temas de los Beatles, de ese trabajo que grabaron exclusivamente de homenaje a los cuatro de Liverpool. Bueno, pasando por aquellas obras que fueron emblemáticas acompañando tareas solidarias. Este dato no es menor. Por eso la elección del Coro Kennedy tiene que ver con un reconocimiento a una agrupación que no estuvo ausente de ninguno de los acontecimientos dolorosos de nuestro país. Entonces, después de la AMIA estuvieron allí. Y después de grandes inundaciones estuvieron allí. Por eso, en este marco... Sí, siempre están predispuestos. Realmente hay que reconocerlo. De la usura de esta semana van a estar cantando todas las obras, interactuando con el público, se cambian de vestimenta a cada rato, van a realizar pequeñas obras de las comedias musicales que representan. Ah, mirá qué lindo. Así que una fiesta. Una fiesta desde la hora 20. Desde las 20, en punto. Muchas gracias, Roberto. Gracias como siempre. Gracias, Horacio, por tu amabilidad. ¿Cómo el tema la galleta de Gualeguay? Ah, la galleta de Gualeguay, entre nosotros. ¿No lo escucha a nadie? No. Bueno. No lo ve nadie. La galleta de Gualeguay, no te puedo decir el secreto. Sí. ¿Por qué la galleta de Gualeguay tiene ese sabor tan especial? Eso. ¿Por qué la galleta de Gualeguay? Pero mucho tiene que ver el agua. Mucho te... Te doy un dato. A ver. Mucho tiene que ver el agua. Pero... Hay maestro... No, no te puedo contar todo. Por favor, te pido... Me maca, no puedo entrar a Gualeguay y... No, decime... No puedo volver. ¿Dónde está el secreto de la galleta de Gualeguay? Bueno, te doy uno de los secretos. Los Gercóviches. Son panaderos. Cuatro generaciones ya. Sí. Entonces, van heredando, ¿viste? Y los padres a los hijos y a los nietos le van transmitiendo... Pero el secreto de la galleta de Gualeguay tiene que tener... Ya te dije. Una parte del agua. Una parte del agua. No me lo va a develar. No me lo va a develar. Después te traigo un kilo. Sí. Para empezar. Vos sabés qué. Yo tenía un amigo... Bueno, fue un maestro, Juan de los Santos Amores. Aquel creador del Instituto de Arte Folclórico. Entonces, cuando yo iba, él y la señora me decían... A mí no me hagas ningún regalo. No me compres ningún objeto de arte. No me traigas más. Tráeme la galleta y vuelvo a ir. Tráeme un kilo de galletas. Un aplauso grande. Gracias, Roberto. Gracias, gracias. Hasta pronto.